¡Hey! ¿Qué pedo vatos? ¿Cómo están? ¿Por qué estén súper chingados? Bienvenidos a Lady Sufrid 2, vamos a salir duro aquí. ¿Dónde me quedé? No sé, no me acuerdo. Pero sí que me acuerdo el espanto que me dio ese güey del espejo. ¿Qué pedo? No sé. No sé, güey. Ah, ah, güey. Agua está abierta. ¿Y acá? Está cerrado. Ok, tenemos que ir por acá. ¡Hipi! 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 ¡Holy shit, motherfucker! ¿Qué es ese sonido, eh? ¡Eh! ¡Hale, hale! ¡Hey! ¿Qué los tiró, eh? Jarrón, deja de rodar, por favor. ¡Mierda, Jarrón! ¡Vamos a rodar! ¡Hey! Tranquilo. El chico tiene una reputación. Hace que sus actores saltan por las hojas antes de que los dejarlos en el set. ¿Soy ya? ¡Eh! ¡Ya! ¡Jarrón! ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ese mismo lugar! ¡Eh! 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 ¡Estáte quieto, tú! ¡Vamos a PT! ¡Modo, modo PT! ¿O qué hace? ¡Ringas! Creo que es todo un acto. ¡Ey! ¡Está bien, caras a madre! ¡No mamen! ¡Venga, qué sucio está, güey! Nada más. Tienes que ser el personaje. ¡Qué miedo, eh! Que te metes tanto en el papel que ya es tu personalidad, güey. Ya no puedes regresar. ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no está cambiando! ¡Ok! ¡Eh! ¿Se está guardando? Eso es bueno. ¿Qué es esto? ¿De oficina? ¿De seguridad transatlántico? ¿Icaro? Para todos los oficiales. La mayoría de ustedes ya ha oído hablar de la película de Hollywood que se rodará a bordo de nuestro barco. Nos enviamos guías detalladas sobre qué cubiertas quedan restringidas a los pasajeros corrientes. Tranquilo. Por encima de todo el equipo y el reparto de la película no deben ser molestados. ¿Se ven y madres? ¿Qué? ¿Que guaya esto? Ah. Ok. Estos son los directores, güey. ¡Ah! Ok. Podemos hacerme el camino, pues. No. Antes el mundo te decía quién deberías ser. ¿Te acuerdas quién eres? Este no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué joto, güey! Luces, cámara, acción. Ahí salió un logro, no sé si lo ven. ¿A este vato, no, qué pedo? Muchos han intentado formar parte de mi mejor trabajo como si hubiera alguna lección. Solo uno puede llevar a este personaje a la vida. Solo uno está lo suficientemente roto para construirlo. Que nada, no hay ni madres. Hola. Si usted acuerda. Hay una luz ahí. ¿Qué? Eh, no se espante cuando me acerco a la ventana. No, 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 no. Venga. ¿Y este sol... ...to culero o qué? ¿Quién sabe? Mucho silencio. ¡Ale! Hola, silla, ¿cómo estás, eh? Cuidado, Mr. Hardy. Tenemos que salir de esta prisión de Dios, antes de rompernos. Yo no fui. Ey, joven, tranquilo, ¿no? ¿What? ¿Cero cinco uno? ¿Cero cinco? ¿Es el agua o escucho voz? ¿O mames? ¿Piratas, güey? Déjame anotar, güey. ¿Cena? A ver. Este. Voy a aguantar. Ahora se me olvida, pues, que hacemos. ¿Cero cinco uno? ¿Cero cinco one? ¿Vientos? Bye. ¿Espíce de pausa? Ah, es esta madre. Ya pensé que era algo más adelante. Pues, como no lo vi. No. ¿Cómo se? ¿Cero cinco one? Uno nunca sabe, ¿no? O puede ser que más adelante también, no sé, nada lo hace. Ey, qué pedo, güey. No hay sustos, no hay nada, güey. Me sé, todo no me está gustando ya. Hay un vato ahí. ¿Estamos, realmente, vamos? Lili, yo, yo... ¡Eso es el Capitán Baines para ti, Mr. Hardy! Recuerda el nombre, Corte Master, o te voy a pasar la planca. Hola, señor. ¿Es un maniquillo o qué? No hagas eso. ¿Esto qué? Ya vi, ya vi. Pero no estamos ahora ahí, güey. Ya voy, maniquillo. Esperame. No, pues no se ve, güey. Espérate, ¿dónde se para? ¿Tiene que ir más para allá? ¿Me puedo subir aquí? Pero no se... Es de mono, no puede saltar. Estos juegos que no se pueden saltar. ¿Típico? ¿Qué no? Ahí está. ¡Eh! ¿Me amigas a meniquillo, güey? Hola. ¿Cómo está usted, señor? ¿Es por acá? ¿Ah, y ahora qué? Beso, beso. Ay, se paró la música. Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Qué son estas flechas? Hola. ¿Estás bien? No. Estoy apretándola. Por si no sabían. Está una X. No hay nada más. ¡Puuh! ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Te estoy viendo! ¡Ey! ¡Tranquilos! ¡Por allá! ¿Qué es eso? ¿Son gises? ¡Michos morros! ¡No están rayando! Tengo miedo, tengo miedo ¡Ya, güey! ¡Holi! ¿Qué hay acá abajo? ¿Nada? ¡Ah! Se ha guardado aquí Hay una X aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tiene el número 2 ahí? ¿Qué pedo? ¡Es mío! Ok, yo tengo mi inventario Ojo de la cámara no hay No solo indica que estaba esa cosa ahí Sí Hola, ¿qué haces? Te estoy viendo ¡Ey! ¡Eh, vato! ¿Me puedes ayudar? ¡Silla! ¡Quítate! ¡Hola, Javi! ¿No puedes...? ¡Silla, silla! ¿Qué te puede decir? ¡Ah! Tiene razón ¡Ey! ¡Easy, man! ¡Easy! ¿Es que qué papel está interpretando este vato, güey? ¿Qué da miedo? ¡Ey! ¿Y tú estabas acá parado, eh? Muchos maniquinos se van a levantar, hijos de su puta Voy a cerrar esta puerta ¿Quién fue eso? Ahí está, señor Hardy El vehículo más rápido que yo he encontrado ready to set sail for the land of the flame I don't see any sails Shh We must make our way aboard Quietly A ver Desde aquí se te ve lo... Ah, qué peor ¿Y qué hay? Un ejército Hora y descripción de las actividades Diez-cinco PM Final de la pausa Ibarotate, pero no lo hice, eh ¿Qué pedo? No mames No mames Diez y media PM El último técnico de reparación Abandona la nave a través de la pasarela de la cubierta En Popa E Once PM Patrullando el paseo marítimo A lo largo del barco Once veintisiete PM Patrullando cerca del área de carga He visto una sombra moverse Pequeña Me proveería un niño Lo perseguí, pero no pude encontrar a nadie Linea, redonda, rojo DCM Vigilancia Que voltee, patos Ah, culo No hay nadie No hay nadie ¿En el juego? Ay, no sé ¿Qué hay aquí? Ay, si ese güey no Ey, ese es donde regrese Ah, no sé No sé No sé Oli Ey Ahí está el tesoro, ¿no? Hola, ¿ahora qué vamos a hacer, eh? Ey, tú, dame la llave Hay tiburones aquí, qué pedo Ah, no se va a poder, joven Típica Entonces, tengo que hacer esto Bueno Ya, ya Pirata que Ok Ok, marineros Estés tan bien locos Me quedo con el tesoro Tengo que bajar aquí Y aquí está cerrado Muy bien Ay, tranquilos Es el capitán, perros No, mamen Avast, Mr. Hardy Too many of them scurvy dogs to take head on Lily I want to go home Quatermaster Steal yourself Be your heart Soaked in doubt Or be there A fire burning within ¿Qué es eso? Eh, la llave Oh, ¿qué es esto, güey? Ey, maniquí, ¿qué está pasando? Marinero Eh Acá no contestas, eh Ah, no contestas, eh Ah, ah, ah Ah, ok Ok A ver si están metidos en sus putos papeles Eh, 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 eh ¿Tengo que ir por acá? ¿Tengo que ir por acá? ¿O cómo? Ok ¿Le habrá pasado esto a Jim Carrey? No sé No sé, vean, no, no, no semos, no FW, hijos, eh Carpintería refinada Hecho bajo pedido Un cofre de madera Un cofre de madera resistente Construido completamente a partir de roble viejo Con bandas de hierro pesado Correas de cuero Adicionales y asas de transporte A los lados Lo suficientemente Grande Como para que Entre un hombre adulto Esperemos Que nuestro trabajo Sorte satisfactorio No Da miedo esos putos Ah Venga Ey ¿Qué prenda Me deja Mena, eh? Ey Prepárate para volver What? ¿Ona? ¿Lo estoy acá? Ey ¿Qué prendió esto, eh? Me cae un X, güey, pero ¿Pero qué? A ver, aguanta ¿Estamos bien? Está cerrado Ay, güey Yo pensé que vi a alguien aquí, güey No mames Qué puta miedo Se me supone Tengo que regresarme Ok, sí, era eso Fucking piratas Eh, morro Ya dejen de rayar No Chicos Costoso Todo el barco Este es que Es que No mames Me hace cambio de color Este ¿Por qué? Bueno, no lo sé, gente Creo que voy a hablar de hoy De hoy De ley Sofir De hoy Es un saludo De favorita Siete videos De este gran juegazo De terror Que ya saben Salán, güey Chau Havre De ley Gracias por ver el video.